Esta luz de Meridia es un objeto que puede aparecer en varios cofres, pero tienen que ser cofres de estos que son como cofres finales de jefes y tal, a partir del nivel 12. Y ahora vamos a empezar a escuchar la voz de Meridia que nos va a decir un par de cositas. Y ahora vamos a empezar a escuchar la voz de Meridia que nos va a decir un par de cositas. Y ahora vamos a empezar a escuchar la voz de Meridia que nos va a decir un par de cositas sencillas. Primero voy a venir al encantador arcano y voy a desencantar un par de cosas para aprender y subir encantamiento. Se destruye, pero yo prefiero subir encantamiento, obviamente. Ven, ya lo he subido al 23. Es que virgen. Bueno, algo es algo. Oh, mira que bonita la lluvia en Skyrim. Ya saben que esto lo estoy grabando porque realmente lo que quería era grabar absolutamente todo en esta partida, pero he aprovechado para hacer las misioncitas por separado y que ustedes puedan verlas si tienen algún problema. Y ahora vamos a aprovechar para terminar, bueno, completar el objetivo vario, visita hogar de la brisa, tu nueva casa. El que, para el que le interese puede mirar un tutorial que hice sobre cómo comprar esta casa gratis y decorarla totalmente gratuita. Es la casa, la primera del juego porque es bastante baratita, solo cuesta 5000 septims y la decoración tampoco es demasiado cara. Puedes hacer el truco o puedes elegir no hacerlo, todo está bien. Tenemos laboratorio de alquimia, ahí el perol y tal para hacer la comidita, cosa que no voy a usar en la vida. Aquí no tenemos nada. Aquí no había algo. No, no me aparecía para decorar nada más. Y pues mira, tenemos lo básico. Está bien, está bien. Quitamos esto, le damos al alba y luego la X y nos lleva directamente a donde tenemos que ir, que es a la estatua de Meridian. Creo que voy a pillar el carro a Soledad. Hablamos con el señor taxi. Seleccionamos Soledad. Y nos montamos. Aquí estamos y ahora a patear para allí. ¿Dónde demonios estamos? No, tenemos que ir a la estatua, venga, que podemos llegar. ¡Uy, un cofre! Anda. ¡No puede ser! Me he venido sin ganzúa. Es que soy tonta. Vale, a ver si lo recuerdo. Nada. A dar saltito. Me voy a... ¡Ostras! Saltito, saltito. ¡Wiii! Y aquí estamos en la estatua de Meridian. Contempla las ruinas de mi templo. Así no me amasas la costa más de alcanza. Sus corazones y sus corazones. Mira, se me mezclaron dos voces. Y aquí tenemos que dejar la gema. ¿Voy dando saltos hacia el cielo o cómo va esto? Es hora de que mi esplendor regrese a Skye. Pero el avatar de mi verdad ya se ha secultado en las ruinas de mi antaño gran templo. Ahora profanado por la siniestra oscuridad que bulle en su interior. El negromante Malcoran profana mi capilla con infames corrupciones, atrapando almas perdidas en la estela de esta guerra para que acaten sus órdenes. Peor aún, emplea el poder acumulado dentro de mi propio símbolo para llevar a cabo sus nauseabundas acciones. Te he traído aquí, mortal, para que seas mi Adalir. Entrarás en mi templo, recuperarás mi artefacto y destruirás al profanador. Cuéntame más acerca de este artefacto. Los mortales la llaman quebrantadora del amanecer. Pues fue forjada con una luz sagrada que cae sobre mis enemigos para consumir la corrupción y la falsa vida. Entrarás en mi capilla, destruirás a Malcoran y recuperarás esta poderosa espada. No parece que tenga mucha elección en este asunto. Una única vela puede desterrar la oscuridad de todo el vacío. Si no eres tú, será otro. Mi luz ha de atraer un alma digna. Pero si obras con sensatez, harás lo que te pido. Ahora vete. Debes reclamar el artefacto y destruir a Malcoran. Malcoran ha cerrado sus puertas, pero aún es mi templo y ha de responder a mi mandato. Enviaré un rayo de luz. Guíala a través de mi templo y sus puertas se abrirán. ¿Y no me podrías dejar una ganzúa, Meridia? Completado, sustituye a la luz. Lleva la luz de Meridia por el templo. Vale, no pasa nada ya. Pues nada. ¿Por qué me marca aquí? Ah, amigo. Otra entrada. Me quedé sin lo del cofre. Bien me duele a mí eso. Ah, claro, que aquí había un camino. Ay, qué bonita la luz. En serio, con la edición especial. En serio, me quedo embobada mirando a Skyrim. Qué mal estoy. Entremos a Kilrith. O como se diga. Ay, mira. Cadáver profanado. Dinero, dinero que me hace falta. Está clara la oscuridad, la oscuridad que lo ha invadido todo. No sé cómo voy a meter la luz aquí dentro. Obviamente esta misión la hice en algún momento de mi vida, pero ya no me acuerdo. Es lo bueno de tener mala memoria. Que puedes repetir las cosas y las disfrutas más. No parece, vale. Cuidadito. Vamos mejor a desenvainar. A ver, profanado. Ay, no trajo un pico. Quería dejar yo un pico siempre puesto. Vacío también. Me encanta el efectito de la oscuridad esta. La meridia no creo que tanto. No, un cofre. No veo ningún tirador por el momento. Mira que dije que no iba a ser las cosas principales aún. Pero estoy tentada. Ay, no tengo ganzúa, en serio. Dios, que fallo tan horrible. Y aquí nadie tiene ganzúa. Todos eran gente de bien. Los cadáveres no creo que tengan. Oh, mira. Algo por ahí tendré que hacer. Qué raro no haberme topado con ningún no muerto similar aún. Ah, mira, pise otra masa. Va, para lo que vale. Pero yo por qué no puedo ir por los caminos que se me marcan. A ver, a activar. Ah, amigo. Qué guay. Eso me recuerda a lo de los egipcios. Que iluminaban las alas a través de espejos. Mira, aquí tenemos otro cadáver. ¿A qué nivel estoy? Estoy a nivel... 13. Oh, cuidadito. Cuidadito. Vale, vamos a pillar esto. Claro, el problema es que no tengo... Creo que no tengo posiciones de curación. Debería empezar a darle ya la alquimia, creo. A ver, escudo, masa... ¿Por qué no te mueres ya? Vale. Curamos de nuevo. Ese de abajo está como atontado. Es un arquero. Venga, vamos a... Toma flecha. Cosa tan rara matar una oscuridad con flecha. Estos fantasmales... Ay, no tienen ectoplasmas. Suelen soltar los fantasmas. Si no me equivoco. Paso para lo que vale. Tampoco me interesa mucho. Ah, mira, aquí tenemos otro. No sé por qué no traje posiciones, que con este nivel, sin posiciones se vive muy mal. A ver si las moscas, a ver si aquí hay... ¿Qué va? Una gema del alma... Común. Y aquí... Basura. Ay, pues nada. Estivamos y las sombras en teoría deberían también irse, ¿no? No, creo que tengo que hacerlo con absolutamente... Todo el templo, para que las sombras ya no se vean. Por aquí digo yo que no podré ir. Ay, bien, poción de coración. Qué fuerte. Aquí ya no tanta. ¿No ves? Por aquí no se puede ir. No sé si que hay en bolsitas de oro ni nada. Uh, pero ahí sí que hay un más. Un poco delante. Ah, no parece que haya nada interesante. Y se supone que tú te puedes encontrar... Marquita. Si no me ha visto, ¿por qué viene hacia mí? Marquita es de la hermandad de ladrones. En los lugares en los que a lo mejor hay salidas más rápidas o así. En la vía me he encontrado yo una. Si alguien sabe dónde se ve una, por favor, le pido que me lo diga. Que siempre voy mirando y nunca encuentro. ¿Dónde va? Ah, sombras corrompidas de estos fantamales. Flecha, polvo... ¿Dónde está esto? Da. Ah, mira. La habitación que vi antes. Debería que se entrará... ¿Por algún lado? Uy, qué justo. No veo bien. Yo que estoy buscando a ver si encuentro cosas que pillar. Está ahí todo quemándose. La puerta del fondo. Como tenga que abrir la puerta con una ganzúa, a ver qué voy a hacer con mi vida. Mirá que no pillar. Uf, vale, menos mal. Es que no me estoy tan acostumbrada a necesitar solo una ganzúa y que no se me gasten. Que ya no sé vivir con la necesidad de tener ganzúa. Aquí estoy oyendo un sonido medio raro. Ah, pues me parece que hay nadie. Urna. Por el momento no me hace falta más dinero. Bueno, sí. Quiero dinero para poder hacerme la casa grande en Falkreath. Del DLC de Hearthfire. Pero, pff. De aquí a que yo tenga dinero sobrante para poder hacerme toda la casa. Y quiero hacerla de golpe. Ay, vengan, sugan, sugan, sugan. Aquí estoy en ramita de embalsamar. Aquí seguro que hay, mira. Ven, ven, hombre. Si quiero que venga. Bloquear a 26. A morirse. A ver, restos fantasmales. Y recuerden siempre estarse curando. Aunque les vaya a dar tiempo de curarse para subir restauración. Mira, ves, parece una obería, pero poquito a poco va subiendo. Eso ya lo revisé, ¿no? Sí. No tengan prisa por subir de nivel. Hay gente que siempre se está preguntando trucos para subir esto, para subir lo otro. No tengan prisa. Disfruten cada nivelito. Si me skierim, realmente cuando te vienes a dar cuenta ya tienes un nivel enorme. Y los bichos no te hacen ni cosquillas. Ahora, para abrir la boca deberían reventarme. Vamos a pillar esto. Ah, no. Es decoración simple. Eso es lo que yo quería. ¡La estabillea! Morirse. Vale, curación. Qué rápido se me gasta la magia. Ay, señor, qué manía la mía de subirme siempre el aguante cuando subo de nivel. Ay, pero es que ustedes no saben cómo me quema a mí. Cómo me quema dejarme cosas detrás. Me duele en el alma. A ver si puedo desencantar algo. Creo que sí que tenía un par de cosas para desencantar. Sí, venga. Lo primero es subir encantamiento. Que lo tengo muy abandonadito. ¿Tiene que haber algún modo de abrirse? ¿Saben el hechizo que echo de menos? Luz de vela. Que te lo ilumina todo. Para estos sitios viene que es pintado. Puerta de hierro. Una ganzúa me quedó. Ay, mire, esto no es... No, pensaba que era oro. Me quedó una ganzuita. Por favor, que aquí hayan ganzúas. Sí. Vale. Los pergaminos es otra cosa que debería usar. Pero es que como puedes venderlos... Y no es que tengan poco dinero. Y algunos cuestan hasta 500. Que eso a nivel bajo, pues es bastante. Estivamos el pedestal. Vamos por aquí. Urnita. Uh. Que me pierdo esta. Casio. Esto es un cadáver, ¿no? Sí. Me lo estaba llevando de paseo. Balcón de Kilrid. Ay, espérate. Esto no es donde estaba el... Sí, mira. Uf. Vale. ¿Qué es ese ruido? ¿Será simplemente el viento? No sé. Vale. Lo que voy a hacer es voy a aprovechar... Porque yo creo... Sí, tengo que entrar por ahí. Voy a usar el guardado rápido. Es que es difícil, macho. Qué va. La madre que lo parió. Ay, Dios. Uh, tómalo. Bien, bien. Ya he subido encima de nivel. El anillo está... 500. Tampoco es que estuviera aquí una maravilla, pero bueno. Algo es algo. Bien, ya estamos aquí en las ruinas. Una, nada. Qué nombre, que aquí no hay nadie. Oye, estas ruinas se me parecen a otras, lo que ahora mismo no las ubico. Ay, hombre. Como para no verme, se me acaba de enrollar. Toma, judazo. Bien, ya hemos subido de nivel. Bien. Ay, lo siento, es que no puedo evitarlo. Aguante, tiene que ser aguante. A ver, restos fantasmales. No sé para qué le he llevado la espada, pero bueno. Ah, paso. Venga, vamos a ir a lo loco. Creo que voy a ponerme las habilidades. A ver... Venga, abrir cerraduras. Ya me puedo poner esta. Me requiere 40. Ya que llegue yo a 40, pues vamos a ponernos en robo. Requiere 20. Y en discreción... Requiere... Ah, mira, requiere 40, tengo. Vamos a ir a subir. Yo. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias!